Terrible temporal en el norte de Grecia. Al menos seis personas resultaron muertas y hay decenas de heridos por las fuertes tormentas en el Peloponneso. Bienvenidos al Flash Chat de jueves. Falta un mes para la FASO y ya arrancaron las declaraciones cruzadas. Mauricio Macri dio una entrevista a la CNN en la que contó cómo fueron sus encuentros con Alberto Fernández cuando él todavía era jefe de gobierno. Sí, todas las cosas que me dijo eran falsas, todo lo que se comprometió era mentira. A la tarde, el compañero de fórmula de CFK fue a un acto en Urlingam y le dedicó un dardo por elevación al presidente. Algunos se enamoran de la GAR, yo me enamoro de todos ustedes. Yo me enamoro de cariño y del afecto de todos ustedes. Dos policías resultaron heridos en la localidad bonaerense de Azul. Lo más insólito es que se balearon entre las fuerzas federales y la bonaerense. Aparentemente, ambos heridos buscaban, cada uno por su lado, a un narcotraficante y no se avisaron entre ellos. Se cayó Twitter. ¿Fue acaso la venganza de Mark Zuckerberg? Hoy estuvo caído Twitter cerca de una hora. El lugar donde todos vamos a reírnos de que murieron Facebook o Instagram nos dejó a pata. No se saben los motivos, pero sí, hay memes de la caída de la red social del pajarito.